Y ahora en la clínica, la que hace casi todo, soy yo. No se imaginan la cantidad de cosas que me dejó Federico por hacer. Digo yo, ¿qué le pasará a Federico? ¿Será algo serio? Él dice que es una gripe, papá. Pero para mí es otra cosa. Es depresión, es depresión. Sigue durmiendo en la cama que compartía con su mujer, lleno de recuerdos, seguramente en una cama que ahora le resulta en la cama que estará fría, inmensa, vacía y... Y que a vos te gustaría llenar, ¿no? Ay, Benjamín, ¿qué decís? Mamá nunca se llevaría bien con Federico. Para mí lo que tendrían que hacer es Federico y su hijito, con su nuera, obviamente, mudarse a Colombia, irse de acá, olvidarse de todo, de los recuerdos, de todo, mirá, de todo. ¿Mina, qué decís? De ninguna manera. Si se muda, ¿yo qué hago? Digo, como secretaria, me quedaría sin trabajo. ¿No lo vas a saludar? Es que estaba durmiendo, me dio no sé qué despertarlo. Bueno, papá, pero saludame igual, aunque esté dormido. Portate bien. Decile a mamá que me voy a portar bien, a ver si se convence. Chau. 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 Hola. Hola, Agus. Ay, está muy dormido. Hola, bebita. Teresa, ¿vos sabés qué? Estaba pensando una cosa que, bueno, que tengo que decidir y quería preguntarte. Quiero saber tu opinión. Bueno, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué Clara se escapa todo el tiempo? No entiendo. Parece que tuviera miedo de que le sacara al chico. No se lo voy a sacar. Vos sabés cómo es, Clara, que es una chica que tiene sus problemas. Decime vos cómo estás, vos me importás. ¿Cómo estás? ¿Lo pensaste? ¿De veras no querés que yo vaya a buscar a Malenita? No, papá. Simplemente me lo decís y yo se lo saco de las manos a ese idiota que... Papá, no le hables así. No quiero que le digas eso. No, no se lo voy a decir. No, no. Está bien, tenés razón. ¿Sabés qué pasa? Que a mí las cosas siempre me salieron un poco mal. Me acostumbré. Pero está bien, de todas maneras, que sigas teniendo una buena relación con ese muchacho. Aunque... ¿Aunque qué? Bueno, te vas a divorciar, ¿no? No. ¿Y viste cómo son las cosas? Ahora vamos a ser parientes, mi hermano, tu hermana. Clarísimo. ¿Sabés qué? Me parece que hiciste bien en darle la cadenita a Elvira. Nico, Nico, nosotros tenemos que salir a divertirnos y dejarnos de joder. Parecemos dos viejos de 90 años. Mirá lo que es el pueblo, está lleno de chicas. Así que vos decidís salir de Levante, ¿qué? Claro, claro. Conseguir dos chicas que tengan ganas de divertirse como nosotros. ¿O qué? ¿Tenés miedo? No, 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 no. Pero no. ¿Vos salís así seguido? Por supuesto. Soy el maestro de las salidas. Ah. Sí. Yo también, no. Por eso te preguntaba. Yo soy un gran salidor. Ah, bueno, sí. Por eso. Ah, de hecho. Pará. ¿Cómo andan, muchachos? Permiso. Juan, Juan. No, no, no. Pará, pará, Juan. Juan, Juan, por casualidad, ¿no? No tendrás dos chicas para presentarnos. Como hermano mayor, mi deber es preguntarte, ¿en qué andas? Bueno, lo que queremos nosotros es un par de consejitos, datos. Vos sabés, vos la tenés clara, Néstor. Gracias. Pero bueno, en realidad, ¿qué tipo de mujeres buscan? ¿Qué onda? Mirá, mirá, a mí con que esté buena me alcanza. Algunas tenés que conocer. No, en realidad conmigo no la invocaron. Bueno, yo ya estoy bastante retirado. Bueno, antes yo era de terror. Y desde que me enamoré, me juré que nunca iba a estar con un amigo si no era por amor. Es así. Chao. ¿Qué hacemos entonces? ¿Esperamos enamorarnos? No. Vamos a conseguir dos muchachas. Oye, hay tanto silencio que parece que no estuvieras en casa, ¿eh? ¿En qué estás...? Ah, ya sé en qué estás pensando. Má, te quiero hablar de algo. No hace falta, Viola, si... te conozco. Por un lado, estoy contenta. Porque yo siempre soñé con un momento así. Yo no sé, mamá, tengo ganas de llorar. Bueno, hija, pero eso es porque a lo mejor todavía te sentís lastimada. Pero... Bueno, Octavio va a curar esas heridas, vas a ver. Dale tiempo. Yo lo quiero. No sé, pero siempre se me cruza por la cabeza que con Mauro me iba a casar. Iba a tener un hijo. No sé, se me mezclan todos los recuerdos, mamá. Bueno, Violeta, no... No hagas nada de lo que te tengas que arrepentir después. Porque Octavio es un sol de persona, ¿eh? No merece que le mientas. Mirá, Teres, seguro que Darío se quedó dormido. Parece que la gordita lo tiene de acá por allá toda la noche. Bueno, bueno, está bien, Soco, gracias. Hola. 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 Te dejo a la gordita. Sí. Dale la mamadera dentro de media hora. Y llévala para adentro porque está media resfriada, por favor. Cario. Eh... Escúchame, estuve pensando que a lo mejor sería una buena idea que yo me hiciera cargo del Morena por unos días para que vos no tengas que sacar a la nena tan temprano de la casa. ¿Te preocupás por Malena ahora? No, ahora no siempre me preocupes. Una lástima que no lo puedas entender. Teres. Necesito que me ayudes. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. ¿Qué hacías? No estaba caminando un poco, nada más. Yo iba para el trabajo. ¿Lo viste, Octavio? Eh, no. No lo vi. ¿Por? Eh, no. Por nada. ¿Nos vemos? Sí. Chau. Chau. Esperá, Lolita. ¿Qué? Si no te alcanza con el novio que tenés, la verdad no me importa mucho. Lo que me importa es que te metas con mi marido. Discúlpame, ¿qué es lo que querés que haga? ¿Estaba caminando, frenó, me saludo? ¿Qué hago? No salgo de mi casa para no cruzármelo. Sí, no salgas de tu casa, no te lo cruces más. Yo te aseguro que si seguís molestando, me va a encargar a que Octavio se entere que está jugando a dos puntas. Si no, creo que al ciguito le guste demasiado. No puedo creer que seas tan jodida, ¿verdad? La jodida sos vos. Entendé que fuiste, Violeta, de una vez. Y vos entendés una cosa. No te metas más ni conmigo ni con Octavio. Porque te juro que te reviento. ¿Te queda claro? Che, Jazmín. ¿Viste los platos que tenía esta mujer? Qué divino. Lo que me pareció un poco exagerado fue tanta copa que una copa para el agua, una para el vino blanco, una para el vino tinto. No me digas. ¿Qué más estaba? Ay, mi me, qué flaco está, Juan. Y esa barba, sacate la barba, pareces el pirata, amor. Mamá, ¿por qué no me preparás unos mates que esos mates son los más riesgos del mundo, eh? Ay, mi me. Perdóname, mamá, que me borré por un tiempo. No. Lo que pasa es que, bueno, no vas a querer lo que me pasó, ¿no? No te imaginás. Y te deben haber pasado muchas cosas tanto tiempo. Bueno, sí. No sé por dónde empezar. Amanda... Hablame de vos. Mamá, si yo hablo de mí, tengo que hablar de Amanda. Aunque te duela, es mi mujer y yo la amo. Y es un amor que va a durar para siempre. Yo, la verdad que no creo en esos amores para siempre. Mirá, apareció tu padre otra vez con la historia del amor para siempre. Yo no lo dejé, ¿eh? No lo dejé. Y eso, que estábamos invitados a cenar en lo de Octavio todos. Él también estaba invitado. ¿Para cómo? ¿Vos fuiste? No, yo no. No lo quiero tener ni a cien metros de distancia, ¿no? De ninguna manera. Bueno, qué lástima que yo no pude ir. Sí, la verdad que es una lástima. Se comprometió Violeta. ¿Cómo que se comprometió? Sí, fue una sorpresa para todos. ¿Cómo está Violeta? Hola, mamá. Hola, Violeta. ¿Está tu hermosa? Sí. Dijá, mamá, yo voy a hablar con ella. ¿Por qué mejor no te acostás? No, no, déjame, déjame. Me siento un poco flojo, sí, pero mejor, mejor. Prefiero quedarme acá. Además, si ya me meto en la cama desde ahora, que guardo para después. Dale, 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 dale. Seguí con eso, seguí hablando así, que sabés que no me gusta. Seguí, dale. No te enojes. No, que no puedo creer. La verdad es que... La verdad es que dentro de poco tiempo voy a estar postrado. Es eso lo que me espera, ¿no es así? Carajo. Pensá que había juntado el coraje suficiente como para animarme a la operación y ni siquiera esa posibilidad me quedó. ¿Podés cortarla con eso, abuelo? No te hace bien a vos, no me gusta escucharlo a mí. Basta, basta con eso. Algo, tenés razón, pero lo que quiero llegar después de dar tantas vueltas y quejarme tanto a lo que quiero llegar es que... Es que quiero vivir a pleno el tiempo que me queda. A pleno. Junto con ustedes, mis seres queridos. Con Alex. Eso es lo que más me importa. Tengo una sorpresa para vos. ¿O no, pa? Sí, me había olvidado. Vení, 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 vení. Bueno, dásela. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es? Es para que aprendas a pescar. A ver, sentate ahí. A ver si enseñame cómo... Le hay que poner las pilas. No nos alcanzó. No hay presupuesto. Yo, sinvergüenza. Al principio, lo que me decía Amanda me resultaba ridículo. Imposible, pero... Bueno, los hechos demostraron que estas cosas pasan. No, sí, yo no entiendo por qué no le creías eso del amor eterno. Bueno, uno no siempre lo cree de primera. Qué sé yo, el amor... Cuesta que sea eterno. Aunque a veces, bueno, hay amores que duran para toda la vida. ¿Vos se está comprometida? A ver, Ana... No estás muy contenta que digamos, ¿no? No, sí estoy contenta. Lo que pasa es que me crucé con Mauro y estaba clara y me jodió a mí y a Octavio, como siempre. Me parece que te preocupa más lo que sentís que lo que te dijo esa tarada. Sí, lo que pasa es que la historia con Mauro siempre me va a lastimar. Bueno, yo creo que es la oportunidad para que sanes algunas heridas. ¿O vos no estás feliz con Octavio? Bueno, sí, lo admito. Octavio es buenísimo, comprensivo, es dulce. Pero yo no puedo amarlo como se merece. Bueno, por lo menos por ahora no puedo. Creo que no hay amores que se merezcan. ¿Hay amor o no? ¿Estás enamorada, Octavio? Lo quiero mucho. ¿Y qué te pasa con Mauro? Como dice Amanda, es cierto que hay amores eternos que nos atrapan. Y yo sé que nunca me voy a olvidar de Mauro. No, no, no. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Uy, esta, yo esta la conozco. ¿Por aquí y nosotros? El jugo, ¿viste? Toco más jugo. ¿Qué pasa? ¿Anda de pesca? No, 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 no. Anda, anda, anda. No, 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 vos sos más. Anda, vos tenés una para mí. ¿Sí, está? Después vos. Sí, sí. Eso. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!